Días atrás, una joven de San Carlos, Jorgelina Beltramone, que es profesora de Historia, se comunicó conmigo para ver cuándo podíamos entrevistarnos, conversar sobre las tareas que desempeña nuestra asociación. Entonces le pregunté si ella tenía interés en conocer nuestra sede, la Casa de los Recuerdos de las Primeras Familias, y por supuesto, bueno, encantada, esta joven es profesora de Historia, obviamente es apasionada de lo que ha estudiado, y tiene la intención de escribir, de hacer un trabajo un poco sobre la historia de nuestra colonia. También ella estuvo un tiempo atrás en el Museo Pedroñano, con el señor Lance, que es el referente más importante de la historia en San Carlos Norte. Así que bueno, ella está buscando datos, y bueno, fue realmente una linda visita. Qué bueno que haya gente que se apasione por la historia, porque también nos aseguramos que las generaciones futuras comprendan cabalmente todo el proceso que vivimos para estar hoy donde estamos, ¿no? Y de dónde viene ese proceso. Sí, en verdad, a mí, y como también soy una apasionada de todo eso, me encantó que una chica joven tenga ese interés, porque también puede motivar a otros jóvenes, porque, bueno, es lindo saber un poco de la historia de nuestras raíces, y por ahí a veces no se tiene un total conocimiento. Por ejemplo, un acontecimiento tan importante para la colonia San Carlos, como fue el asesinato de la familia Lefebvre en San Carlos Norte, que trajo como consecuencia después el asesinato del coronel Denny, y son acontecimientos que tuvieron mucha importancia a nivel provincial, nacional, y a veces los jóvenes, mismo aquí de San Carlos Norte, desconocen. Ven un cartel que dice aquí vivía la familia Lefebvre, pero no saben bien qué ha sucedido. Así que bueno... Sí, sí, cuando fue un punto gravitante en la historia de la colonia, de Sauce también, que motivó, digamos, el asesinato de uno de los hombres claves del brigadier López, ¿no? Como era el teniente de Denny. Exactamente. Y bueno, siempre hay que buscar y ver, tratar de comprender, yo digo, como en todas las cosas de la vida, ¿no? No juzgar tanto, no juzgar, pero es lindo conocer y dar, y si uno tiene la posibilidad de dar a conocer. Yo estos días estoy también viviendo una situación que realmente me ha emocionado, porque siempre me preguntaba qué había pasado con esos dos niños de la familia Lefebvre que se habían salvado, que yo sabía que estuvieron acá con la familia nuestra. Se habían escondido ellos, ¿no? Que después, bueno, una de las criaturas era una bebé que falleció, que la mamá falleció con la bebé en brazos. Esa bebé se llamaba Matilde. Ajá. Y yo ahora estoy en comunicación con el nieto de Matilde. Bueno, qué increíble. Y por eso los chicos volvieron a Francia. Ajá. Este, y bueno, toda esa historia, y la verdad, como a mí, ya te digo, me apasiona, pero qué lindo poder escribirlo, poder contarlo, para que, bueno, que quede también en la historia de San Carlos Norte. Claro. Solamente la bebé y otra chiquita que se... Y un niño. Y un chiquito que se escondió. Que se llamaba Luisito, ese se salvaron dos, pero falleció otro nene y la criada del matrimonio. Que era una chica de apellido Perona. Si no me equivoco, fue a manos de Santa Cruz. Sí. Así es. En realidad dicen que eran dos. Sí. Y yo te digo, sé bastante de eso un poco. Yo era chica y me apasionaba. Yo a la hora de la siesta me asustaban con las iguanas que tenía que dormir la siesta. Y yo me escapaba y me iba al patio de mi casa, que estaba mi abuelo. Y contaba las historias. Y yo me sentaba con él en el sillón y me encantaba escuchar esa historia. De los indios, de lo que había pasado con la familia Lefebvre. Y te cuento también que el trabuco del coronel Dennis estuvo muchos años acá en mi casa. Estuvo, primero lo tuvo mi bisabuelo, después mi abuelo, después mi padre. Y cuando se inauguró el Museo de San Jerónimo del Sauce, mi padre se los dio. Sí, sí. Bueno, y justamente, casualmente, el lunes hacíamos una entrevista donde rescata a Waldemar Jensen, que ahora está al frente del museo, y Roberto Lance le delegó un poco en él muchas de esas cosas, que una de las armas de Dennis está allí expuesta. Sí, sí. Y ese estuvo aquí, en Manchester. Estuvo aquí porque, obviamente, todos los colonos esa noche de la masacre de la familia Lefebvre tomaron represalia e hicieron justicia por mano propia, indebido. Y, bueno, pensaban que el coronel Dennis tal vez lo protegía a estos bandidos. Sí, sí, lo terminan matando. Y lo terminan matando. Pero hay un episodio que, por ejemplo, de lo que pasó ese día, que un poco la tradición oral, otro poco por otra escritora, que es Norma Batú, que ha buscado en los archivos de la provincia, porque los Lefebres vivían acá en San Carlos Norte, eran vecinos nuestros, y más al norte de los Lefebres vivía una familia, Didier, que era de la familia justamente de Norma Batú. Y en los archivos figura de que mi tatarabuela, que ya estaba acá, Julia Cornier del Rey, en esa tarde de octubre de 1869, ella va hasta la casa de los Didier a buscar unas hierbas, unos yuyos, para hacer un té para una de las hijas que no estaba bien. Y cuando vuelve, ve a dos gauchos en la entrada de los Lefebres. Y viene a la casa y le dice al hijo que no le gustaba nada, esos gauchos que estaban ahí, que uno se acomodaba el chiripá como para disimular, en fin, todas esas cosas. Y luego, y le pide a los hijos que encierran los caballos. Y era el momento ya de la cena, la tardecita, cenaban temprano según sus costumbres, y tomaban su sopa, y no quedó tranquilo. Mi bisabuelo y Vicente no quedaron tranquilos, y además escucharon gritos. Así que se van, y en el camino ven el cuerpo del Efebre. Se ve que venía a buscar ayuda. Y cuando llegan a la casa se encuentran con todo lo demás.